diego se fue de la casa de los famosos esta decisión fue injusta el ganador de la casa de los famosos será del cuarto tierra confirmado amigos y amigas tenemos tema de vídeo y es un tema bien interesante y es que bueno aquí lo que ha sucedido es algo bastante obvio diego se fue como les dije si el público les importa los cuartos y los colores pues van a van a salvar a jose porque por simple matemática son dos de cuarto tierra y uno de cuarto agua esto significa que que esto significa que recibiría más apoyo el que solamente es uno que es el del cuarto agua por lo tanto era simple y lógica también me deja la duda de por qué no pusieron la tabla de porcentaje de las votaciones muy probablemente fue muy parejo o probablemente no no lo sabemos lo que sí sabemos es que diego es el más reciente eliminado la verdad una total pena pues él en la casa de los famosos fue un antes y un después de lo que había estado sucediendo en la casa hizo un excelente papel yo creo que muchos no esperaban mucho de él igual de jose y han terminado sorprendiendo esto quiere decir que éste se ganó el cariño del público y pues la apoyaron hasta donde pudieron y bueno ahora vamos a hablar sobre que ya es confirmado que el ganador de la casa es del cuarto tierra esto ya se los puedo asegurar casi al 100% pues tenemos solamente a dos del cuarto tierra contra cuatro del cuarto agua y aquí este peor aún si solamente dejan a uno del cuarto tierra pues con esto queda demostrado que se apoyan por cuartos se apoyan por cuartos y el ganador será o madison o pepe ustedes que opinan capas si ustedes opinan diferente yo quiero saber su opinión pero para mí el ganador va a ser del cuarto tierra ya sea pepe o ya sea madison recordemos que un hombre jamás ha ganado la casa de los famosos la primera la ganó alicia machado la segunda la ganó y vos montero y esta tercera este como yo pienso puede ser madison o pepe ustedes que opinan bueno ahora sí sigamos con el siguiente tema lo dejó se este era lógico fue muy buena su acción de de salvar a raúl y él que hubiera pasado si hubiera salvado a si hubiera salvado el mismo si hubiera ido raúl probablemente sí probablemente no no lo creo porque queda demostrado que los apoyos son por cuartos lo que se hubiera cambiado es que se hubiera salvado a madison este hay si hubieran apoyado a la mayor parte a diego y pues la otra parte a josé raúl dividiéndose votos yéndose jose o raúl lo más seguro es que raúl y bueno ustedes qué opinan este ya solamente quedan seis este solamente cinco van a llegar a la semana final y pues este las votaciones van a estar bien divididas amigos y amigas pero bien divididas van a estar las votaciones este ahora más que los del cuarto agua si o si van a llegar tres por simple lógica como mínimo capaz si llegan cuatro asegurándole asegurándole ya casi el campeonato al cuarto tierra y bueno este también quiero mencionar de que este con estas votaciones las siguientes votaciones este van a ser más difícil todavía para los que están dentro de la casa este porque ya este nomás quedan dos de cuarto tierra por lo tanto los del cuarto agua van a tener que nominarse entre ellos vamos a ver qué pasa a ver quién alza la mano seguramente tal vez raúl pida ir tal vez pati pida ir que que son los que éste han dicho que quieren ir al zoom y pues ustedes que opinan díganmelo en los comentarios y de momento ha sido todo de mi parte espero que pase a ayudar con tu like comentario suscripción y activando la campanita de notificaciones por tu atención gracias nos vemos hasta la próxima diego se fue de la casa de los famosos esta decisión fue injusta el ganador de la casa de los famosos será del cuarto tierra confirmado amigos y amigas tenemos tema de vídeo y es un tema bien interesante y es que bueno aquí lo que ha sucedido es algo bastante obvio diego se fue como les dije si el público les importa los cuartos y los colores pues van a van a salvar a jose porque por simple matemática son dos de cuarto tierra y uno de cuarto agua esto significa que que esto significa que recibiría más apoyo el que solamente es uno que es el del cuarto agua por lo tanto era simple lógica también me deja la duda de por qué no pusieron la tabla de porcentaje de las votaciones muy probablemente fue muy parejo o probablemente no no lo sabemos lo que sí sabemos es que diego es el más reciente eliminado la verdad una total pena pues en la casa de los famosos fue un antes y un después de lo que había estado sucediendo en la casa hizo un excelente papel yo creo que muchos no esperan mucho de él igual de jose y han terminado sorprendiendo esto quiere decir que éste se ganó el cariño del público y pues apoyaron hasta donde pudieron y bueno ahora vamos a hablar sobre que ya es confirmado que el ganador de la casa es del cuarto tierra esto ya se los puedo asegurar casi al 100% pues tenemos solamente a 2 del cuarto tierra contra 4 del cuarto agua y aquí este peor aún si solamente dejan a uno de cuarto tierra pues con esto que ha demostrado que se apoyan por cuartos se apoyan por cuartos y el ganador será o madison o pepe a ustedes que opinan capas y ustedes opinan diferente yo quiero saber su opinión pero para mí el ganador va a ser del cuarto tierra ya sea pepe o ya sea madison recordemos que un hombre jamás ha ganado la casa de los famosos la primera la ganó alicia machado la segunda la ganó y vos montero y esta tercera este como yo pienso puede ser madison o pepe ustedes que opinan bueno ahora sí sigamos con el siguiente tema lo dejó se este era lógico fue muy buena su acción de de salvar a a raúl y él que hubiera pasado si hubiera salvado a si hubiera salvado el mismo si hubiera ido raúl probablemente sí probablemente no no lo creo porque queda demostrado que los apoyos son por cuartos lo que se hubiera cambiado es que se hubiera salvado a madison este hay si hubieran apoyado a la mayor parte a diego y pues la otra parte a jose raúl dividiéndose votos yéndose jose o raúl lo más seguro es que raúl y bueno ustedes qué opinan este ya solamente quedan seis este solamente cinco van a llegar a la semana final y pues este las votaciones van a estar bien divididas amigos y amigas pero bien divididas van a estar las votaciones este ahora más que los del cuarto agua si o si van a llegar tres por simple lógica como mínimo capaz si llegan cuatro asegurándole ya casi el campeonato al cuarto tierra y bueno este también quiero mencionar de que este con estas votaciones las siguientes votaciones este van a ser más difícil todavía para los que están dentro de la casa este porque ya este nomás quedan dos de cuarto tierra por lo tanto los del cuarto agua van a tener que nominarse entre ellos vamos a ver qué pasa a ver quién alza la mano seguramente tal vez raúl pida ir tal vez pati pida ir que que son los que este han dicho que quieren ir al zoom y pues ustedes qué opinan díganmelo en los comentarios y de momento ha sido todo de mi parte espero que pase a ayudar con tu like comentario suscripción y activando la campanita de notificaciones por atención gracias nos vemos hasta la próxima a